Un gran porcentaje de los ciudadanos de Pasto han sido víctimas de la delincuencia. Telenoticias conoció algunos de estos casos. Bueno, lo importante de la seguridad que habla el comandante de policía es bueno en horas de oficina, pero antes de las 7 de la mañana nosotros no vemos ninguna autoridad, al mediodía de 12 a 2 de la tarde tampoco miramos policías, y después de las 6 de la tarde es un poco difícil. Que haya más vigilancia de parte de las autoridades, de la policía. Especialmente en los barrios, en los corregimientos, que en los corregimientos se ha puesto en mi vida, mucha inseguridad, mucho abigeato de todo, mucha inseguridad totalmente. Bueno, pues ya llegando a mi casa bajaba un tipo y sacó un arma de la cintura y me pidió la cartera, forcejé y grité y todo, y mi vecina miraba, pero no, no hicieron nada. Todos mantenemos atemorizados. O sea, que pues tengan más cuidado, o sea, por decir, en todo el lugar de las ciudades hay puntos más críticos. Por decir, en mi caso fue en el lugar del Potrerillo. Yo me encontraba por allá y, ¿qué le digo? En el Seguro Social, donde era antiguo el Seguro Social, y me robaron mis papeles. En diálogo con Telenoticias, los ciudadanos de Pasto hicieron algunas recomendaciones para fortalecer la seguridad en Pasto. Y además sería bueno que ese 1, 2, 3, que nos dan siempre para que nosotros llamemos para cualquier caso de emergencia, esté siempre desocupado y no nos pongan en la bocina una música o un mensaje que dice espere un momento y nos hacen esperar y uno con celular hasta 5 o 10 minutos para atendernos. Y también que los ciudadanos colaboremos mucho cuando suframos las personas de los atracos, ¿no? Que nos colaboremos mutuamente, porque a veces los mismos ciudadanos son cómplices de los ladrones. Y mayor fuerza de la policía. Ojalá también el ejército se pusiera pues a acompañar a la policía para que haya un buen orden. ¿Y qué le digo? No, pues para que ellos tengan más responsabilidad en eso, en el cargo de ellos. Porque en lo demás, pues yo sé que la inseguridad es general, pero ya es responsabilidad de ellos para tener más cuidado.